Escucha estas afirmaciones todas las veces que quieras, hasta que se graben en tu mente, hasta que sean tuyas, hasta que limpies tu camino de bienestar y abundancia y fluya como un caudal con múltiples vertientes, bendiciones en todos los ámbitos de tu vida. Yo acepto el éxito y la prosperidad, sin cuestionar su merecimiento, sin culpa. Me desprendo de toda opinión negativa que me limita y reduce, cuyo origen nace en las personas de mi alrededor, sin importar si los amo y aprecio. Cuando las escucho o descubro sus voces retumbando en mi cabeza, exclamo en voz alta, cancelado, esto no es mío, esto no me califica. Yo soy exitoso, yo soy exitosa, yo puedo, yo cambio. Es mi voluntad cambiar, yo elijo cambiar, yo elijo nuevas formas de pensar, nuevas creencias, una nueva forma de vida llena de armonía, amor y prosperidad. Limpio mi mente de toda creencia de pobreza, impotencia, de toda creencia de fatalidad sobre las condiciones de mi vida. Yo acepto, recibo de buena gana y con gratitud el dinero que satisface todas mis necesidades y deseos de forma permanente y continua, de acuerdo a mi propio estilo de acuerdo a mi propio estilo de vida y mis propios deseos, con mi gente, en la forma en que yo disfruto la vida en cada momento, en un ambiente confortable, seguro y amable. Yo soy consciente de los pequeños y grandes milagros que ya tengo en mi vida y de todos los que llegan cada día. Los acepto con gratitud profunda y amor por mis semejantes. Yo soy la luz de mi espíritu que vibra y brilla agradecido por todas las bendiciones que recibo cada día. Me siento bien, me siento muy bien. Yo soy plenitud. Yo soy suficiente para todas mis necesidades y más. Yo soy la libertad financiera permanente. Yo soy consciente de los pequeños y grandes milagros que ya tengo en mi vida y todos los que llegan cada día con profunda gratitud y amor por mis semejantes. Yo soy la riqueza que fluye en mis manos. Yo soy la riqueza que fluye en mi cartera. Yo soy la riqueza que tengo en el banco. Yo soy el dinero que uso y disfruto a voluntad y discreción para mi bien y para el bien de los míos. Me siento bien. Me siento bien. Me siento muy bien. Me siento a gusto. Fluye un caudal de bendiciones en todos los ámbitos de mi vida. Yo soy consciente de los pequeños y grandes milagros que ya tengo Y todos los que llegan cada día con gratitud profunda y amor por mis semejantes Me siento orgulloso de lo que tengo Me siento orgulloso, orgullosa de lo que hago Porque todo lo hago bien Me siento orgulloso, orgullosa de lo que soy Aunque cambio para mejorar cada día Mi estilo de vida y los placeres pequeños o grandes derivados de ella Son satisfechos cotidianamente y me dan bienestar, seguridad y tranquilidad Mi estilo de vida y los placeres pequeños o grandes derivados de ella Son satisfechos cotidianamente Me dan bienestar, seguridad y tranquilidad Yo soy la luz de mi espíritu que vibra y brilla en comunión con la energía del universo Vivo y disfruto la vida con lo que tengo Río sinceramente y disfruto de la compañía de amigos y familiares Hago todo lo que tengo que hacer de la mejor forma y con buena actitud Mantengo abierta la oportunidad a los cambios para mejorar y ganar más Dejo atrás mis memorias dolorosas El pasado es el pasado Yo soy un mundo diferente Me transformo en una mejor persona comprometida y tenaz Cambio la forma como enfrento mi vida sin la pesada carga de mis desgracias De todo ese dolor del pasado que dejo ir Yo soy el poder de la voluntad Abro las puertas Las puertas de mi mente y mi corazón Para recibir bendiciones de amor, bienestar y abundancia Por todos los caminos En todas las formas Y en todos los ámbitos de mi vida espiritual y mundana Suelto toda atadura invisible a mis ojos Y permito la manifestación de la riqueza y la prosperidad de mi vida Suelto toda atadura invisible a mis sentidos Y permito la manifestación del éxito y la abundancia en mi vida Yo soy libertad de acción material sin límite Yo soy libertad financiera Dinero suficiente para todas mis necesidades y más De acuerdo a mi propio estilo de vida y mis propios deseos Sin compararme con nadie En mi realidad, aquí y ahora, en todo momento Yo soy la riqueza Yo soy la riqueza en mi cuenta de banco Yo soy la riqueza que uso y disfruto a discreción y voluntad Para mi bien y el bien de los míos Soy hábil para resolver conflictos de forma pacífica Yo soy hábil para mantener armonía en mis relaciones personales Yo soy hábil para resolver conflictos de forma pacífica Yo soy hábil para mantener armonía en mis relaciones personales Si importa Si importa El ambiente Si importa Si importa Si importa Hago todo lo que tengo que hacer con eficacia y eficiencia Hago todo lo que tengo que hacer con excelencia y oportunidad Doy siempre lo mejor en todo momento y de buena gana Hago todo lo que tengo que hacer de buena forma Y el universo me premia Yo soy la riqueza permanente Yo soy el bienestar Yo soy la riqueza que satisface todas mis necesidades, mis deseos y más La prosperidad llega La puedo ver La siento Me escucho feliz, seguro y tranquilo Yo soy el bienestar Me siento bien Yo soy el bienestar en todos los ámbitos De mi vida espiritual y mundana Yo soy la acción oportuna y eficiente Yo soy la acción que produce riqueza Yo soy la energía que se manifiesta en resultados exitosos Disfruto mi espacio personal Me siento a gusto y cómodo Disfruto de la vida con lo que tengo Río sinceramente y disfruto de la compañía de amigos y familiares Para el logro de la vida con lo que tengo que hacer Para el logro de mis metas Descanso Descanso Soy hábil para resolver conflictos de forma pacífica Soy hábil para mantener armonía en mis relaciones personales Yo soy un excelente administrador Desarrollo mis capacidades de liderazgo Negociación y colaboración para ser una mejor persona Sensible y solidaria Cuidadosa y millonaria Me siento a gusto Me siento a gusto Me siento bien Me siento muy bien Tengo claridad mental y espiritual para apreciar y agradecer Los grandes y pequeños milagros que me suceden cada día Quito el velo de mis ojos Y aprecio con profunda gratitud Todas las cosas bellas, cotidianas y sencillas que están conmigo cada día Aprecio con profunda gratitud Todas las cosas bellas, cotidianas y sencillas que están conmigo cada día Las puedo ver Las agradezco Disfruto mis espacios de soledad, de reflexión Me siento bien Yo soy nuevas formas de actuar Yo soy plenitud En todo lo que hago Yo soy orgullo de lo que soy Yo soy orgullo de lo que hago con todo mi ser Yo soy orgulloso, orgullosa de lo que tengo sin compararme con nadie Yo soy el trabajo bien hecho con buena actitud Me reconocen y respetan Soy capaz Yo soy una persona confiable y amable Tengo muchos amigos que me aprecian Yo soy calidad y calidez humana Yo soy empático y proyecto confianza y respeto Me reconocen y aprecian Me respetan Yo soy energía vibrante de gratitud y orgullo por lo que soy, por lo que tengo y por lo que hago Haga lo que haga Esté donde esté Me siento bien Y disfruto El proceso de lo que hago Siempre gano dinero En la medida en que mi vida cambia, cambio mis hábitos En la medida en que mi vida cambia, cambio mi aspecto Yo soy el camino del éxito y la prosperidad Puedo apreciar los pequeños y grandes cambios que se producen en mi vida Me siento bien Me siento muy bien Esto es lo que quiero Esto es lo que llega Vivir con bienestar Sí me importa Muchas gracias Yo soy solidario Cooperativo Promuevo las relaciones armoniosas y la convivencia pacífica con alegría sincera y respeto Abro las puertas Las puertas de mi mente y mi corazón Para recibir bendiciones de amor, bienestar y abundancia Por todos los caminos En todas las formas Y en todos los ámbitos de mi vida espiritual y mundana Suelto toda atadura invisible a mis ojos Y permito la manifestación de la riqueza y la prosperidad en mi vida Suelto toda atadura invisible a mis sentidos Y permito la manifestación del éxito y la abundancia en mi vida Yo soy libertad de acción material sin límite Yo soy libertad financiera Dinero suficiente para todas mis necesidades y más De acuerdo a mi propio estilo de vida y mis propios deseos Sin compararme con nadie En mi realidad Aquí y ahora En todo momento Yo soy la riqueza Yo soy la riqueza que fluye en mis manos Yo soy la riqueza en mi cartera Yo soy la riqueza en mi cuenta de banco Yo soy la riqueza que uso y disfruto a discreción y voluntad Para mi bien y el bien de los míos Soy hábil para resolver conflictos de forma pacífica Yo soy hábil para mantener armonía en mis relaciones personales Yo soy hábil para resolver conflictos de forma pacífica Yo soy hábil para resolver conflictos de forma pacífica Yo soy hábil para mantener armonía en mis relaciones personales Yo soy la riqueza en mi carácter Y sí importa Yo soy el mal de los míos Hago todo lo que tengo que hacer con eficacia y eficiencia Hago todo lo que tengo que hacer con excelencia y oportunidad Doy siempre lo mejor en todo momento y de buena gana Hago todo lo que tengo que hacer de buena forma Y el universo me premia Yo soy la riqueza permanente Yo soy el bienestar Yo soy la riqueza que satisface todas mis necesidades, mis deseos y más La prosperidad llega La puedo ver, la siento Me escucho feliz, seguro y tranquilo Yo soy el bienestar Me siento bien Yo soy el bienestar en todos los ámbitos De mi vida espiritual y mundana Yo soy la acción oportuna y eficiente Yo soy la acción que produce riqueza Yo soy la energía que se manifiesta en resultados exitosos Disfruto mi espacio personal Me siento a gusto y cómodo Disfruto de la vida con lo que tengo Río sinceramente y disfruto de la compañía de amigos y familiares Para el logro de mis metas Hago todo lo que tengo que hacer cuando lo tengo que hacer De buena gana, de buena gana y de la mejor manera Entrego a Dios cada noche mis preocupaciones y pendientes Duermo muy bien Duermo muy bien Duermo muy bien Descanso Soy hábil para resolver conflictos de forma pacífica Soy hábil para mantener armonía en mis relaciones personales Yo soy un excelente administrador Desarrollo mis capacidades de liderazgo, negociación y colaboración Para ser una mejor persona Sensible y solidaria Cuidadosa y millonaria Me siento a gusto Me siento a gusto Me siento bien Me siento muy bien Tengo claridad mental y espiritual para apreciar y agradecer Los grandes y pequeños milagros que me suceden cada día Quito el velo de mis ojos y aprecio con profunda gratitud Todas las cosas bellas, cotidianas y sencillas que están conmigo cada día Aprecio con profunda gratitud Todas las cosas bellas, cotidianas y sencillas que están conmigo cada día Las puedo ver Las agradezco Disfruto mis espacios de soledad, de reflexión Me siento bien Me siento bien Yo soy nuevas formas de actuar Yo soy plenitud en todo lo que hago Yo soy orgullo de lo que soy Yo soy orgullo de lo que hago con todo mi ser Yo soy orgulloso, orgullosa de lo que tengo sin compararme con nadie Yo soy el trabajo bien hecho con buena actitud Me reconocen y respetan Soy capaz Yo soy una persona confiable y amable Tengo muchos amigos que me aprecian Yo soy calidad y calidez humana Yo soy empático y proyecto confianza y respeto Me reconocen y aprecian Me respetan Yo soy energía vibrante de gratitud y orgullo por lo que soy Por lo que tengo y por lo que hago Haga lo que haga Esté donde esté Me siento bien Y disfruto El proceso de lo que hago Siempre gano dinero En la medida en que mi vida cambia Cambio mis hábitos En la medida en que mi vida cambia Cambio mi aspecto Yo soy el camino del éxito y la prosperidad Puedo apreciar los pequeños y grandes cambios que se producen en mi vida Me siento bien Me siento muy bien Esto es lo que quiero Esto es lo que llega Vivir con bienestar sí me importa Muchas gracias Yo soy solidario Cooperativo Promuevo las relaciones armoniosas y la convivencia pacífica con alegría sincera y respeto Promuevo las relaciones armoniosas y la convivencia pacífica con alegría sincera y respeto Yo soy la oportunidad de crecimiento en los retos que supero cada día Yo soy la oportunidad de crecimiento en los retos que supero cada día Mejoro en todos los aspectos Me veo seguro y confiado Acepto los cambios para mejorar Yo soy la riqueza que satisface todas mis necesidades Todos mis deseos y más La prosperidad llega La puedo ver La siento La uso Me escucho feliz Seguro y tranquilo Yo soy el bienestar en todos los ámbitos de mi vida espiritual y mundana Yo soy la acción oportuna y eficiente Yo soy la acción que produce riqueza Yo soy la energía que se manifiesta en resultados exitosos Yo soy la riqueza Yo soy la prosperidad Se crean las condiciones armoniosamente Todo fluye a mi favor Fluye hacia mí Un caudal de bendiciones en todos los ámbitos de mi vida Llega y permanece la riqueza para todas mis necesidades materiales, sociales y familiares Uso y disfruto a discreción y voluntad La riqueza que produzco Uso y disfruto a discreción y voluntad La riqueza que gano Uso y disfruto a discreción y voluntad La riqueza que llega por todos los caminos, de todas las formas Uso y disfruto a discreción y voluntad La riqueza que tengo para mi bien Y satisfacción Y para el bien de los míos Riqueza que se renueva e incrementa continuamente Soy un excelente administrador Si me importan los resultados Yo soy nuevas formas de pensar Yo soy nuevos caminos para caminar Yo soy la puerta abierta de mi mente y de mi corazón Para recibir toda clase de bendiciones sin cuestionar su merecimiento Me siento bien Me siento muy bien Yo soy la riqueza que satisface todas mis necesidades Todos mis deseos y más La prosperidad llega La puedo ver La siento La uso Me escucho feliz Seguro y tranquilo Yo soy el bienestar en todos los ámbitos de mi vida espiritual y mundana Yo soy la acción oportuna y eficiente Yo soy la acción que produce riqueza Yo soy la energía que se manifiesta en resultados exitosos Yo soy la riqueza Yo soy la prosperidad Se crean las condiciones armoniosamente Todo fluye a mi favor Fluye hacia mí Un caudal de bendiciones en todos los ámbitos de mi vida Llega y permanece la riqueza para todas mis necesidades materiales, sociales y familiares Uso y disfruto a discreción y voluntad La riqueza que produzco Uso y disfruto a discreción y voluntad La riqueza que gano Uso y disfruto a discreción y voluntad La riqueza que llega por todos los caminos De todas las formas Uso y disfruto a discreción y voluntad La riqueza que tengo para mi bien Y satisfacción Y para el bien de los míos Riqueza que se renueva e incrementa continuamente Soy un excelente administrador Si me importan los resultados Yo soy nuevas formas de pensar Yo soy nuevos caminos para caminar Yo soy la puerta abierta de mi mente y de mi corazón Para recibir toda clase de bendiciones sin cuestionar su merecimiento Me siento bien Me siento muy bien Yo soy la acción material sin límite Yo disfruto de libertad financiera total y permanente Yo poseo dinero suficiente para todas mis necesidades y más De acuerdo a mi propio estilo de vida Recibo bendiciones de amor Recibo bienestar y abundancia Lo recibo por todos los caminos En todas las formas Y en todos los ámbitos de mi vida espiritual y mundana Riqueza en mis manos Que uso y disfruto a discreción y voluntad Para mi bien y el de los míos Disfruto de la vida con lo que tengo Río sinceramente y disfruto de la compañía de amigos y familiares Tengo total libertad de acción material sin límite Disfruto de libertad financiera permanente Tengo dinero suficiente para todas mis necesidades y más De acuerdo a mi propio estilo de vida y mis propios deseos Yo soy consciente de los pequeños y grandes milagros que ya tengo en mi vida Y todos los que llegan cada día con gratitud profunda y amor por mis semejantes En la medida que dejo ir el dolor y el resentimiento del pasado Puedo manejar los problemas con una nueva actitud positiva y paciente Yo soy la luz de mi espíritu que brilla y vibra agradecido Quiero total libertad de acción material sin límite Quiero disfrutar de libertad financiera Dinero suficiente para todas mis necesidades y más De acuerdo a mi propio estilo de vida y mis propios deseos Para que use y disfrute discreción y voluntad Para mi bien y el de los míos Esto es lo que quiero Esto es lo que tengo Me doy cuenta que yo soy la riqueza y el bienestar Yo soy nuevas formas de actuar Yo soy plenitud y orgullo de lo que soy, de lo que hago y de lo que tengo Hago todo lo que tengo que hacer con eficacia y eficiencia Hago todo lo que tengo que hacer con excelencia y oportunidad Doy siempre lo mejor de buena forma y el universo me lo premia Disfruto de la vida que tengo Río sinceramente y disfruto de la compañía de amigos y seres queridos Yo soy la acción material sin límite Yo disfruto de libertad financiera total y permanente Yo poseo dinero suficiente para todas mis necesidades y más De acuerdo a mi propio estilo de vida Recibo bendiciones de amor Recibo bienestar y abundancia Lo recibo por todos los caminos En todas las formas y en todos los ámbitos de mi vida espiritual y mundana Riqueza en mis manos que uso y disfruto a discreción y voluntad para mi bien y el de los míos Disfruto de la vida con lo que tengo Río sinceramente y disfruto de la compañía de amigos y familiares Tengo total libertad de acción material sin límite Disfruto de libertad financiera permanente Tengo dinero suficiente para todas mis necesidades y más De acuerdo a mi propio estilo de vida y mis propios deseos Yo soy consciente de los pequeños y grandes milagros que ya tengo en mi vida Y todos los que llegan cada día con gratitud profunda y amor por mis semejantes En la medida que dejo ir el dolor y el resentimiento del pasado Puedo manejar los problemas con una nueva actitud positiva y paciente Yo soy la luz de mi espíritu que brilla y vibra agradecido en sintonía con el universo Todo se mueve a mi favor Las energías llegan Me favorecen Yo soy una mente próspera y abundante Yo soy la salud de mi cuerpo Mis células vibran con energía renovada Creo espacios para reflexionar Y meditar sobre la mejor forma de hacer las cosas Y disfrutar sin estrés y ansiedad Con gratitud por todo lo que recibo cada día La confianza y la seguridad que me provee mi prosperidad Y la riqueza que poseo Es solo un atributo más que se refleja en mi persona positivamente Hablo, pienso y siento solo lo mejor para mí y mis semejantes Yo soy el poder de la vida que se renueva y cambia para mi bien y para el bien de los míos Yo soy único, diferente Mi estilo de vida y mi forma de ser me brinda satisfacción, amor y calor humano Yo soy independiente y autónomo Yo soy inteligente La confianza y la seguridad que me provee la prosperidad y la riqueza que poseo Son solo un atributo más que se refleja en mi persona positivamente Yo soy la convivencia armoniosa y feliz Siento paz, siento tranquilidad Veo armonía en mi vida y la comparto con los demás Yo soy la acción que libra los retos y es resiliente con los tropiezos Es mi deseo ser mejor y tener una vida satisfactoria Con riqueza, alegría y felicidad Con todas mis necesidades satisfechas Sí importa Claro que importa Tomo decisiones asertivas para mi bien Y el de mis seres queridos Yo soy el poder de la voluntad Yo soy total libertad de acción material sin límite Disfruto de libertad financiera permanente Poseo dinero suficiente para todas mis necesidades y más De acuerdo a mi propio estilo de vida y mis propios deseos Uso y disfruto a discreción y voluntad mi riqueza Para mi bien y para el bien de los míos Yo soy nuevas formas de actuar Nuevas formas de hacer Yo soy plenitud de orgullo de lo que soy De lo que hago y de lo que tengo Sin compararme con nadie Yo soy único Yo soy única Hago todo lo que tengo que hacer Cuando lo tengo que hacer Con eficacia y eficiencia Con excelencia y oportunidad Doy siempre lo mejor de buena forma Y el universo me lo premia Yo soy un excelente administrador Para el logro de mis metas Hago todo lo que tengo que hacer Cuando lo tengo que hacer De buena gana y de la mejor manera Yo acepto Recibo de buena forma y con gratitud El dinero que satisface Todas mis necesidades y deseos De forma permanente y continua De acuerdo a mi propio estilo de vida Y mis propios deseos Con mi gente En la forma en que yo disfruto la vida En un ambiente seguro y amable Confortable y lindo Soy consciente de los pequeños y grandes milagros Que ya tengo en mi vida Y de todos los que llegan cada día Con gratitud profunda Y amor por mis semejantes Yo soy la luz de mi espíritu Que vibra y brilla Agradecido por todas las bendiciones Que recibo cada día Yo soy plenitud Yo soy suficiente Para todas mis necesidades Y más Yo soy la libertad financiera Permanente Yo soy la riqueza permanente Que fluye en mis manos En mi cartera En el banco Dinero que uso Y disfruto a voluntad y discreción Para mi bien Y para el bien de los míos Fluye un caudal de bendiciones En todos los ámbitos de mi vida La confianza y la seguridad De mi prosperidad Y de la riqueza que poseo Solo son un atributo más Que se refleja en mi persona Positivamente Es mi voluntad cambiar Yo elijo cambiar Yo elijo nuevas formas de pensar Yo elijo nuevas creencias Una nueva forma de vida Llena de armonía, amor y prosperidad Esto es lo que quiero Esto es lo que tengo Esto es lo que soy Me siento bien Me siento a gusto Estoy en un proceso de cambio integral Cotidiano y permanente Las energías fluyen hacia mí Las energías me favorecen Las energías fluyen para mi bien y prosperidad Hecho está Hecho está Hecho está